Me acompaña Ivana Villar, sexóloga. Ivana Villar, muy bienvenida. Mucho gusto de tenerte aquí. Muchas gracias. Tengo que preguntarte muchas cosas. Tengo muchas preguntas. Hay muchas preguntas también por parte de la producción para el día de hoy. Pero la primera es, quizás, yendo a una canción de los noventas del grupo de Sacados, la primavera la sangre altera, te sube la presión y te acelera el corazón. ¿Qué pasa entre las estaciones y, bueno, el deseo? Bueno, en el verano el amor aumenta. ¿Por qué? ¿Hay una razón real o es una cuestión cultural? Yo creo que es una razón cultural. ¿Por qué? ¿Qué historia tiene esta cultura para llevarnos hasta acá? ¿Cómo lo analizás vos en tu quehacer diario? Yo creo que es el clima, la distensión, que la gente está más relajada, el clima favorece mucho el humor, uno está mejor predispuesto. Bien, bien. Entonces, digamos, definitivamente lo que aquí esa canción antigua propone... Es cierto. Es cierto. Es cierto. Y científicamente lo podés confirmar. Sí. Perfecto. También sucede que quizás con el paso del tiempo y con los cambios que nuestros cuerpos sufren, ven o quizás disfrutan, no se puede saber, viene una baja del deseo y se está hablando muchísimo en la prensa de cómo encontrar alicientes para esa baja del deseo sexual. Me gustaría recorrerlo primero con foco amplio. O sea, ¿qué cuestiones, qué tareas hay, qué se puede hacer? Bueno, el deseo sexual comienza a bajar cada vez más temprano porque está relacionado con un montón de cosas. Está relacionado principalmente con la hormona testosterona. Cuando la testosterona comienza a descender, el deseo sexual también desciende. Y también tiene que ver con el estrés, con la situación económica, con un montón de factores. O sea, para, 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 tengo que frenar acá porque te imaginas que soy periodista económico. Así que ya acá, o sea, cada vez que Argentina entra, por ejemplo, en cesación de vagos, nos afecta el deseo sexual. Y sí. Esto es un titular, Ivana, por favor. Bueno, perdón, te interrumpis ahí. Seguí adelante, por favor. Los factores que quizás te van restando, desgranando el deseo sexual. El principal es el descenso de la testosterona. Y esto ocurre desde edades muy tempranas porque la testosterona comienza a descender a partir de los 30 años. Claro. Entonces, a partir de ese momento empieza a gastarse la testosterona que fabricamos y eso produce una falta de deseo sexual. También la testosterona desciende no solamente por la edad, sino también por la obesidad, por la toma de algunos medicamentos como los antidepresivos o las estatinas para bajar el colesterol. Como todo esto cada vez comienza más temprano a necesitarse, también aumentó la incidencia en más jóvenes de falta de deseo sexual. Interesante lo que decís. O sea, déjame ver si lo estoy entendiendo bien. Con el correo de los años evoluciona la ciencia de la mente y se empiezan a diagnosticar cada vez más desórdenes de la mente, digamos, desórdenes cerebrales, en muchos casos meramente químicos, que antes no se diagnosticaban, que ahora sí, que aparecen nuevas formas de tratarlo, con nuevas drogas, nuevos tratamientos, digamos, combinados de drogas, etc. Pero esto tiene un efecto colateral que pega por otro lado y que además acentúa quizás las causas del problema original que te llevaron al psicólogo o al psiquiatra a buscar la consulta. Y es como un círculo también, porque si una paciente o un paciente tienen depresión, le damos un antidepresivo. Los antidepresivos bajan la testosterona. Al bajar la testosterona, tengo más depresión. Claro. O sea que, en definitiva, también se convierte en un círculo. La testosterona es la hormona de la juventud, es la hormona que da vitalidad. Claro. Entonces, al descender la testosterona, nos sentimos cansados, sin ganas de hacer nada, con falta de deseo sexual, con falta de energía. Ivana, justamente sobre el tema testosterona y sobre el tema tratamiento y sobre el tema depresión, sexo, etc. Quiero entrar al tema del chip que está vinculado con la testosterona y que es tema de conversación en este momento en nuestro país. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Bueno, el chip, para que se den una idea, es como si fuera un granito de arroz, se inserta en la cintura, va en tejido adiposo, es una colocación muy sencilla que se hace con anestesia local y libera testosterona. Pero es testosterona bioidéntica. Esta es la gran diferencia importante a remarcar. No es testosterona sintética. La testosterona bioidéntica es vegetal. Ajá. Se obtiene de plantas y no tiene efectos adversos ni tiene grandes contraindicaciones. En el único caso que no se puede colocar es en pacientes que están cursando, por ejemplo, una patología oncológica, que tenga relación a un cáncer genital o a un cáncer mamario o a un cáncer de próstata. Bien. Entonces, ¿cómo funciona esta testosterona a través de este granito de arroz? Bueno, para que se den una idea, es como si fuera un comprimido. Entonces, esto se va desintegrando en el tejido adiposo y entra en circulación. Claro. La dosis va a ser constante durante las 24 horas del día. Esto también es muy importante, porque la administración es continua. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un chip y una píldora con el químico? Bueno, principalmente que sea testosterona bioidéntica, que la del chip es testosterona bioidéntica. Después, la forma de administración hace que el dosaje sea permanente en la sangre. Claro. Si yo aplico una... O sea, no hay picos y valles en la sangre. Claro. Exactamente. Es constante. Por eso es que nos da energía durante el día y nos hace dormir profundo durante la noche. Porque a las 24 horas del día tenemos la acción de la testosterona. Entonces, también vos encontrás una correlación entre la presencia de testosterona y la mejora del sueño. Sí, mejora muchísimo el sueño. Entonces... Una cosa es dormir y otra cosa es descansar. La testosterona nos ayuda a que el sueño sea profundo y reparador y descansemos. Entonces, vos recomendarías como especialista quizás este chip, no directamente vinculado a la cuestión sexual, sino a la cuestión de sueño, a aquellas personas que sufren de insomnio. Sí, totalmente. No solamente es un chip sexual, es mucho más que eso. Es un chip de rejuvenecimiento. Porque lo que hace en el ámbito sexual es una más de las cosas que hace. Claro. Mejora la salud en general. Da energía, aumenta masa muscular. Claro. Previene la osteoporosis, previene el Alzheimer, la enfermedad coronaria. Te tengo que hacer una pregunta que es netamente personal. Yo soy deportista. Por supuesto, ya pasé los 30 años. No parece. Gracias, gracias, gracias por la caridad. Gracias, Ivana. Gracias, gracias. Pero me gustaría saber si, en caso de que yo usase el chip, aparecería, por ejemplo, en el análisis de doping o aparecería como que me estoy dopando. Porque recordemos que la testosterona también está en los listados de doping. Y está sancionada como una droga que no se puede usar, como una sustancia que no se puede usar, una sustancia prohibida en el deporte. Claro. Si te dosan testosterona, te va a salir la testosterona alta, porque es lo que hace, que suba la testosterona. O sea, me descalifican. Te descalifican. Está bien. Perfecto. No, un dato, un dato al pie importante. Conozco mucha, mucha gente que además, en parte de su trabajo físico, busca incrementar su masa muscular. Exacto. Entonces, te inhabilita para ciertas competencias. Sí, en esos casos sí. Claro. Sí, porque se evidencia en un análisis de sangre. Bien. Me gustaría tratar de entender, porque grandes celebrities, grandes nombres se han puesto en los últimos días detrás del chip, entre otros Catering Full Up y muchos, muchos más. Me gustaría entender, ¿lo ves como una moda? ¿Lo ves como algo que se va a quedar? ¿Se viene algo distinto después? ¿Cómo analizás el...? No lo veo como una moda para nada. Yo lo coloco hace más de seis años. Si bien ahora resurgió mucho el tema, pero es algo que se viene haciendo desde hace bastante. Yo creo que se va a quedar porque es buenísimo. Creo que las hormonas bioidénticas, como es la testosterona del chip, son sanas, son saludables y sacan el mito donde uno generaliza que las hormonas son malas. Depende qué clase de hormonas son buenas o son malas. Ivana, la pregunta del millón. Perdón, ¿vos tenés el chip puesto? Por supuesto. Ah, bueno, esperaba esa respuesta. Sí, yo me lo coloqué antes de empezar a colocarlo para ver qué sentía y cuando vi los resultados decidí empezar este camino. Ah, fuiste tu propia rata de laboratorio. Totalmente, sí. Ivana Villar, sexóloga, muchísimas gracias. Muy preciso, muy aclarador. Muchas gracias por ser parte de esta edición de La Repregunta. Ahora nos tomamos una brevísima, brevísima pausa y venimos con la última parte de este programa. No se me vaya. Ya volvemos.